Hola, javadictos. Vamos a hacer un ejercicio que nos va a servir como repaso del tema 3 para contestar algunas de las preguntas que habéis hecho estos días y también nos servirá ya a puestos como introducción al tema 4 de interfaces. Entonces os presento para eso un ejercicio que es un pequeño gestor de tareas y vamos a hacer como todo el mismo proceso que tendríamos que hacer si hiciéramos este ejercicio, pues como por ejemplo es vuestro caso del mini proyecto y de hecho algunos de los pasos que tendréis que dar para los primeros entregables de ese mini proyecto. Entonces definamos la idea inicial. Lo que os propongo es que queremos hacer un gestor de tareas en una empresa hipotética donde hay una persona que es el supervisor, que es el que va a ser el usuario de nuestra aplicación, que va a gestionar las tareas de las personas de un equipo, un equipo de trabajo al que tiene a cargo. Queremos que ese supervisor pueda utilizar una aplicación para gestionar esas tareas y visualizar esas tareas y también a los miembros de su equipo. Entonces básicamente una función de identificación que programaremos casi al final, pero vamos a ponerse en un caso real que tiene que identificarse el supervisor y después de identificarse le aparece una pantalla gráfica que va a ser la parte a la que dediquemos los primeros vídeos en la que ve las personas y tareas y puede asignar tareas a las personas. Vamos simplemente a pensar como que esos son los dos elementos fundamentales, los trabajadores de esa empresa que tiene a cargo el gestor y las tareas que tiene que asignar a esas personas. Y vamos a simplificar mucho y os podéis imaginar las tareas como si fueran post-its. De hecho lo vamos a representar visualmente así. Una vez definida la idea inicial de cuál es el ejercicio, tenemos que hacer, y os lo digo para vuestros proyectos también, tenemos que hacer una idea de cuál sería el interfaz de usuario. Entonces las pantallas principales, las ventanas principales de nuestra aplicación nos las tenemos que imaginar. Aquí os las he puesto ya programadas en Java como podría ser la ventanita de bienvenida y de petición de nick y la ventanita de petición de password, pero la mayor parte de las veces lo que vamos a hacer es bocetos con lápiz y papel. Aquí lo voy a hacer con un PowerPoint. Nos imaginamos la ventana principal en la cual el supervisor va a tener que gestionar y nos imaginamos cómo va a ser esa ventana. Entonces, por ejemplo, vamos a tener cuatro empleados al cargo de este supervisor. Estoy imaginando que es un supervisor de una gran productora cinematográfica, por ejemplo, que tiene cuatro actores y actrices a sus órdenes. Un espacio visual para esos actores. Os voy a poner un circulito. ¿Por qué? Pues porque me apetece que en mi aplicación esto sea así. Obviamente esto a veces nos lo dan ya definido. Cuando te lo dan en blanco, pues te lo imaginas tú como quieres. Y me imagino que a estos actores, o sea, yo tengo aquí mi ventana y les tengo que asignar tareas. Entonces, pues me va a imaginar un botoncito de añadir tareas y según vaya pulsando ese botoncito, pues irán creando lo que os decía, post-its. Esos post-its luego los podré arrastrar para asignar las tareas a cada uno de los trabajadores. Obviamente, ¿qué puedo hacer? Pues podré en esos post-its hacer clic para modificar el texto, lo que sería la descripción de la tarea. Me imagino aquí cuatro tareas, ejemplo. Insisto, estoy dibujando con lápiz y papel en lo que luego me servirá para programar, ¿vale? Una idea preliminar de lo que será nuestra interfaz de usuario. ¿Qué puedo hacer con estas tareas? Pues podré arrastrarlas a los trabajadores correspondientes. Podré tener trabajadores sin tareas, trabajadores con tres o cuatro tareas. Me voy a imaginar aquí, pues que cuando llevo al círculo y el rectangulito que simboliza esa tarea de post-it, toca el círculo correspondiente a la persona, pues es que estoy asignando las tareas. Como si fuera un corcho donde ponemos las tareas con una chincheta. Y bueno, poquita cosa más. Con esto me puede valer para empezar. Puedo, por ejemplo, cambiar el color de las tareas. Y puedo tener una papelera para arrastrar una tarea que no me sirve. Y también, obviamente, las tareas se van gestionando y se van resolviendo. Con lo cual, también tendré que hacer yo alguna acción, como puede ser doble clic en la tarea para que la tarea desaparezca y se marque como resuelta. Y con esto es suficiente para plantear nuestro ejercicio de interfaz de usuario. Otro paso fundamental que tenemos que hacer aquí es que tenemos que diseñar las clases. Entonces, cuando ya sabes el diseño de clases desde el principio, o sea, cuando ya sabes desde el principio que es lo que tienes que hacer, puedes plantear la herencia desde el principio. Hay veces que la herencia aparece por el camino, pero hay veces que la planteamos desde el principio y es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, yo parto de esta definición de preliminar de proyecto y pienso, a ver, ¿qué clases necesito para implementar las instancias fundamentales de mi proyecto? Obviamente, las instancias fundamentales son el trabajador, ese círculo que representábamos antes. Cada uno de estos circulitos va a ser un objeto. Aquí tengo cuatro objetos de ejemplo. Obviamente, cada una de las tareas va a ser un objeto. Entonces, tendré que tener la clase Tarea. Y los botones que también representan mi interfaz de gráfico de usuario van a ser objetos. Entonces, tengo que definir estas tres clases, trabajador, tarea y botón. Y en este momento, como os decía, como sé las clases que tengo que definir, me puedo hacer la pregunta clave de la herencia. Y es, ¿esas clases o algunas de esas clases van a tener cosas en común? Si la respuesta es sí, entonces me puede ocurrir aquí o puedo necesitar o puede venirme bien definir una jerarquía de herencia. En este caso, ¿qué tenemos en común aquí? Pues tenemos en común que todos estos elementos, digamos que hay como tres tipos de elementos, los botones o iconos con los que trabajar, los trabajadores a los que puedo asignar tareas y las tareas que se pueden asignar. Cada uno de esos tres elementos tiene algo en común, que es que los tres están visualizados en una pantalla, con lo cual los tres tienen una posición en la pantalla y se pueden dibujar en esa pantalla, por tanto. Con lo cual, pues, puedo imaginarme, y fijaos que aquí es donde sale la clase Padre, me imagino que puede haber una entidad de la cual se generen instancias, aunque en la práctica luego no se van a generar porque es una entidad abstracta, como comentaremos. Lo que tienen en común estas clases. ¿Qué tienen en común? Pues que las tres tienen una coordenada de pantalla, tienen una posición en la cual se dibujan, y además voy a considerarlo aquí distinto a como hemos hecho otros ejemplos, para las tres es esencial que se dibujen en una ventana, digamos que vamos a asociar como algo importante a cada uno de estos objetos su ventana, con lo cual, estos serían los tres atributos fundamentales de la clase Objeto, y como esta clase la llama ObjetoOgt, Objeto de Gestión de Tareas, pues porque esto es un concepto abstracto, entonces no hay un nombre que defina esto en el lenguaje de la gestión de tareas. Así como hay un nombre para definir al trabajador, a la tarea y al botón, que son las cosas concretas, esto normalmente y muchas veces me lo tengo que inventar. Igual que nos inventamos todas las categorías en las cuales clasificamos la ciencia. Obviamente, pues, todos hemos visto una araña, pero no hemos visto un arácnido, y un arácnido es la generalización, o el concepto abstracto, el nombre que le damos al concepto abstracto de todos los insectos que cumplen unas determinadas características. Bueno, pues eso sería en nuestro caso, este objeto de gestión de tareas. Todos los objetos que cumplen las características de tener una posición en la ventana y de tener una ventana en la cual dibujarse, son objetos de este sistema de gestión de tareas, objeto GT que voy a llamar. ¿Qué funcionalidad se puede hacer con estos objetos? Siempre pensar en esto antes de empezar a codificar cada clase. Los datos que voy a tener dentro de ese objeto y la funcionalidad que voy a tener dentro de ese objeto. Pues me he imaginado esta, me he imaginado que se pueden dibujar. Obviamente, si los puedo poner en pantalla, los puedo mover. Luego también voy a imaginarme eso como un método. De momento lo estoy escribiendo en genérico, luego ya lo codificaremos en Java. Esto es un tema importante. Si voy a trabajar con ellos en pantalla, es decir, si yo cuando vea aquí a mis trabajadores voy a poder hacer arrastres de este tipo de coger una tarea y arrastrarla o coger una tarea que está afuera, crearla y moverla hacia un trabajador, voy a necesitar hacer continuamente gestión de ratón para ver si he hecho el clic fuera de este botón o dentro, para ver si he hecho el drag fuera o dentro de este círculo o si está en Julia o está en Jim. Entonces, en función de eso, voy a necesitar saber cuándo el ratón se encuentra dentro de cada uno de mis objetos de gestión de tareas. Con lo cual, me imagino de aquí un método al que le podemos dar el nombre que más nos encaja en cada momento. Yo le he llamado contiene punto que me va a devolver un boolean de manera que cuando pulso cualquier punto en pantalla, cada objeto va a poder definirme si ese punto de pantalla que yo he pulsado con un ratón está o no dentro de ese objeto. Y fijaos que esto probablemente es simplemente distinto en un post-it que es rectangular que en un trabajador, en un actor o actriz de estos, que es circular, o que en un botón, que en estos casos son circulares, pero también podríamos tener iconos que no lo sean. Bueno, en función de eso, seguramente se tendrá que programar distinto. Y acordáis que cuando hacemos una jerarquía de herencia, esto que definimos aquí es general para toda la jerarquía, pero el comportamiento de los métodos puede ser particular. Es decir, cómo se dibuje, cómo se mueva, cómo se define si contiene un punto y todos los gets y sets, que obviamente también tendré que añadir, podrían ser distintos, aunque muchas veces veremos que no los vamos a tener que redefinir, pero algunas veces pueden ser distintos en cada una de sus clases hijas. ¿De acuerdo? Bueno, he añadido aquí, lo miráis si queréis con un poquito de calma, algunas de las cosas que también me imagino que pueden tener las clases hijas. Una imagen, un nombre y una lista de tareas, en el caso de los trabajadores, luego lo veremos cuando lo vayamos codificando. Una descripción de tarea, un color, como he comentado antes, por ahora que se pueda cambiar, y una información de si la tarea está resuelta o no. Y en el botón, pues simplemente una imagen, los gets y los sets y una ejecución que veremos que tendrá sentido cuando hagamos, después de hacer toda la parte básica, cuando implementemos los botones para que cada botón pueda hacer su función, pues un método al que he llamado ejecutar ese botón. Esto me da entonces una jerarquía que de momento vamos a ver así, luego iremos ampliando esto en vídeos sucesivos. De momento va a ser esta jerarquía. Tengo una clase padre que tiene estas tres clases hijas. Quizás tenga que hacer una clase supervisor, y fijaos que la clase supervisor no es parte de esta jerarquía, ¿vale? Porque no tiene cosas en común, un supervisor no se ve en pantalla. Un supervisor simplemente se identifica con un nick y con un password, pero no se ve en pantalla. Y también de la misma forma necesitaré una clase principal que funcionara como contenedor. Obviamente tendré que tener una lista de todos mis actores y actrices, o de mis trabajadores, una lista de mis tareas, una lista de mis botones. Todo eso lo tengo que guardar en un contenedor. En todo proyecto que os imaginéis, tiene que haber al menos una clase contenedor en la cual se guarda la información en conjunto con la cual puedo construir las cosas. Este gestor, le he llamado así, será quien tenga toda la información de los trabajadores, las tareas y los botones de mi aplicación. No confundáis nunca ese concepto de que el gestor de tareas contiene trabajadores, contiene tareas y contiene botones con el de herencia. Un gestor de tareas no hereda de un objeto GT. No es un objeto GT. No se puede dibujar en una pantalla. Lo que sí hará es contener. Aquí dentro habrá atributos que nos permitirá gestionar una lista de trabajadores, un array o una lista de tareas, etc. Seguimos con esto entonces en el siguiente vídeo.